hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo esto es mundo alexo y el día de hoy vamos a ver un vídeo muy especial en donde hay una empresa peruana o un grupo tecnológico que desarrolla tecnología como computadoras y al parecer celulares y tablets ellos fabricarían netamente en perú sus componentes y loco fabrican sus componentes en perú obviamente me imagino que los procesadores no pero la placa madre y otras cosas sí así que vamos a ver el vídeo no lo he visto así que no puedo saber lo que tiene y por ende voy a opinar en caliente eso se llama vídeo reacción y comenzamos hola cómo está bienvenidos a un nuevo vídeo desde este su canal como ya saben nuestra misión es informarte sobre las empresas que tiene nuestro país además de mostrarte su historia y cómo estas empresas a lo largo de su vida empresarial han llegado a tener mucho éxito y es por eso que hoy te contaremos sobre una de las empresas tecnológicas del perú que se dedica a la fabricación de computadoras laptops tablets y smartphones él se llama grupo del tron aquí dice que arriba grupo del tron ya hablamos de tanto ya esa peruana pero hoy te hablaremos sobre su marca estrella advanced pero antes oye advanced yo he visto esta marca acá hay una cosa que mucha gente no sabe que estas empresas son peruanas entonces yo también estoy asombrado y descubriendo cosas pero fabrica computadoras que es loco que es loco vamos a ver vamos un poco de su historia la historia de advanced todo empieza en 1989 cuando nace dentro uy es casi casi de mi edad casi casi un poquito un poquito más joven yo soy del 86 empresa ensambladora de computadoras gracias al emprendimiento de tres jóvenes universitarios donde ensamblaban muchas marcas entre las más famosas estaban y el gran salto fue cuando en los últimos meses del 2001 el ingeniero de sistemas carlos durán junto a sus compañeros de estudios de la universidad nacional de ingeniería néstor tispes así y óscar ceballos socios en una de las empresas líderes de la importación y comercialización de partes insumos tecnológicos del tron discutieron las posibilidades del proyecto para lanzar una marca peruana de computadoras para ello desarrollaron estudios del mercado de tecnologías de la información en el perú tanto por el lado de la demanda como de la oferta que loco dando que en el mercado de las computadoras personales seguía creciendo de modo importante amigos si tú eres peruano por favor apoya esta empresa y cómprale algo un celular una laptop lo que sea aunque sea para qué porque si tú compras cosas esta empresa va a tener más dinero para seguir investigando y haciendo más cosas pues al culminar en 2001 se habían vendido en el país aproximadamente 150 mil computadoras en este contexto un éxito este es este es el logo del tron está del tron y está a advance ojo son varios y sus socios decidieron poner en marcha la fabricación de las computadoras advance marca con la que apostaron su ingreso al mercado para impulsar el sector y la industria nacional de las tecnologías de la información ya que ellos vieron un nicho en las que las computadoras eran vendidas a precios exagerados en nuestro país ellos si las computadoras son caras obviamente y el perú al parecer está haciendo computadoras obviamente para poder competir un poco más baratas no obviamente de esa ganancia y así competirían con las grandes marcas y es por eso que a inicios del 2002 nace oficialmente advance computer corporation esta es la marca amigo por cierto yo siempre analizo los logos porque yo soy desarrollador de logos así que nada diseñador de logos perdón y advance me encanta está bien lo que no me gusta es este tipo de letra de aquí abajo que dice let's move on no sé como que desconecta un poco de esto no debería ser otro tipo de letra quizás todo en mayúscula pero más delgado lo delgado me gusta pero todo en mayúscula hubiese quedado mejor y entre sus primeros clientes figuraron el gobierno principalmente el sector educación grandes y pequeñas empresas gobiernos regionales y municipalidades así como estudiantes y usuarios del hogar advance había entrado con todo aunque no era muy conocida como marca peruana tuvo un gran impacto en el mercado peruano entró con todo entró con laptop tablet teléfonos eso no lo hace cualquiera ojo a ojo a pendiente con eso es interesante es como lo lograron que locura porque gracias a sus productos se pudo reducir el precio de las PC que en esos años llegaban a precios sobrevalorados en aquellos años del tron ensamblaba diferentes marcas pero con advance ellos fabricarían netamente en perú sus componentes y loco fabrican sus componentes en perú obviamente me imagino que los procesadores no pero la placa madre y otras cosas si en lo loco loco estás básicamente firmando contrato con intel porque microsoft es el sistema operativo de intel son los procesadores y son de la misma el mismo grupo corporativo que es microsoft intel el primero convierte a advance en una de las primeras marcas peruanas en obtener un contrato con el gigante de la tecnología mientras que con intel el cual es el principal fabricante de componentes para la industria de computadoras personales que le permiten a advance usar componentes originales de primer nivel y cubrir los estándares de calidad de cada equipo fabricado que loco es que ya me lo imagino ya van a venir personas a decir no pero es que no fabrican los procesadores amigos los procesadores son procesadores los procesadores por lo general se utiliza intel se utiliza amd y esa es la competencia que hay ya no más casi todas las computadoras o tienen un intel o tienen un amd así que a mí no me vengan que tal aquí lo que se fabrica es todo lo demás la placa madre la estructura los monitores supongo también o quizás no porque saben bien es algo medio genérico los monitores pero digamos que lo que hacen es armar todo lo que es el sistema técnico dentro de la computadora lo que es la placa madre y obviamente toda la carcasa y todas las cosas así que igual tiene bastante mérito a mí no me vengan con que no fabrica los procesadores por favor continuemos con el vídeo gracias a estos estándares de integración de componentes de intel se validan que todo equipo esté correctamente operativo antes de su ensamblaje actualidad vamos a ver ahora ya vimos su historia y más o menos sus contratos todo lo que tuvimos ahora vamos a ver la actualidad advance pertenece al grupo de eldro y gracias a este grupo se decidió usted la tecnología y nosotros qué buen eslogan qué buen eslogan el logo está bonito también es sencillo así me gustan a mí los logos esa gente quizás un colorcito extra por allá pero está está bastante yo que sólo se dedicarían a ensamblar sus productos en el perú y así advance encarga la fabricación de sus componentes en china además a culo es una empresa peruana que ensambla no solamente la marca de advance sino que también las marcas de terrox hp lenovo lg epsom del instante asus gigabyte es una marca muy buena y económica todo al mismo tiempo todo el mismo tiempo a mí me gusta mucho esta marca es es de las mejores calidad precio que he visto a bay entre otras así todas estas marcas son ensambladas para el perú y américa latina por dentro y luego con su marca advance ocupa el 7.5 por ciento del mercado además o sea lo que tengo entendido es que además de crear su propia fábrica de computadoras también tiene aliados que es digamos la principal ensambladora de esos aliados ensambla todas esas marcas que vieron y arma su propia marca también brutal aparte de las pc de escritorio ahora se producen laptops tablets y hasta smartphones que locura representa lo que se puede hacer en el perú quien tiene un advance en el en los comentarios dígame alguien que tenga un advance y si está fuera del país ha visto esta marca en otro país advance oye a me gusta hay que apoyar la industria peruana para que siga creciendo yo sé que ahorita el iphone y el otro no sé qué pero si alguien me dice que tiene un advance cómo le va con el advance es bueno es malo necesito que me digan en los comentarios por favor para hacer un pequeño testeo simplemente no es una curiosidad que me da el grupo del tron es líder en su nicho de mercado y tú qué opinas del grupo del otro los lee en los comentarios si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a este canal así hasta la próxima amigos bueno ahora voy a dar mis opiniones por lo menos mira aquí que quedó la parte tecnológica que chévere y después casualidad no lo hice a propósito y yo voy a dar mis opiniones para mí se ven productos de calidad quizás no son superiores obviamente a apple o apple como le dicen algunos oa por ejemplo los motorola oa por ejemplo quizás si no sé o sea eso es lo que quiero yo saber porque no he tenido una advance habría que habría que buscar uno y verlo y trabajarlo durante un tiempo y compararlo no que podría ser un pequeño un pequeño ejercicio allí no pero si tú tienes uno por favor comenta en los comentarios o sea dime qué tal qué te parece que cuánto rinde si las cámaras son buenas y el sistema operativo es bueno y ese tipo de cosas no por mi parte es una empresa que a pesar de empezó con buen pie para mí o sea yo miro esto y empezó con buen pie tiene varias varios artículos diferentes como laptops celulares y todo esto y todo inicio es así no todo inicio no vas a empezar con lo mejor de lo mejor porque no tienes el presupuesto para competir con las grandes empresas pero empezaron bastante bien yo he visto estas cositas y me parece que funcionan bien no he tenido yo uno pero ahora lo voy a pensar bien porque me gustaría apoyar a la empresa no sé si con una una tablet o una laptop o algo pero en algún momento me voy a comprar un 1 advance voy a comprar precios calidad y obviamente rendimiento entonces es todo amigos este vídeo a mí me encantó a mí me encantó yo espero que a ti también sabías que advance era peruano sabías que perú fabricaba computadoras sabías que perú fabricaba laptops que locura brother yo no lo sabía así que nada esto ha sido todo por este vídeo esperen el siguiente de este lado te estoy dejando un par de vídeos por favor míralos porque están chéveres y aquí una pequeña bolita con mi carita para que le des y te suscribas si no estás suscrito porque estamos intentando llegar a la meta que lo vamos a conseguir de 100 mil suscriptores y eso solamente ustedes lo harían posible chau dios los bendiga nos vemos un próximo vídeo